China y la OPEP le dan un serio revés a Occidente. Los chinos se oponen al tope a los precios del crudo ruso. Por un lado, la decisión que había anunciado el G7 que provocó, en buena medida, dicen algunos, el cierre del gas, el cierre del Nord Stream. Lo cierto es que China no va con los países del G7. Mientras que la OPEP toma una medida, recortar el suministro del petróleo este 5 de septiembre, que es un mensaje claro a Biden de que sus gestiones en Arabia, donde incluso tuvo que rogar, simple y sencillamente no sirvieron. Y echan atrás la promesa que le habían hecho a Biden y ahora le hacen caso a Rusia. Hola, amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal. Muchas gracias que están viendo los videos. Gracias por, si no se ha suscrito, le invitamos a que lo haga. Si usted comparte el video, nos ayuda bastante. Gracias, gracias. Les recordamos que estamos en América Alerta, hablando de temas de nuestro continente, comentándolos. Esperamos que también allá nos puedan ver. Gracias. Gracias. Fíjense que dos decisiones, llega una decisión de la OPEP, acordaron rebajar el suministro de petróleo en 100.000 barriles diarios a partir de octubre. La verdad es que no es un súper recorte, es algo muy significativo, han dicho los analistas. Se informaba que la alianza OPEP Plus, la organización encabezada por Arabia Saudita y Rusia, que agrupa a los principales estados exportadores de petróleo y sus aliados, ha acordado este lunes 5 de septiembre, reducir en 100.000 barriles diarios la oferta petrolera oficial de ese grupo de 23 países a partir del 1 de octubre, ante el temor de que un freno de la economía mundial merme la demanda del petróleo. Con esta decisión, que fue tomada por los ministros del sector energético de la OPEP Plus en una teleconferencia mensual, se anula el incremento mínimo del bombeo que se había adoptado en el encuentro anterior, el 3 de agosto, para el mes de septiembre. Los ministros volvieron al nivel de producción de agosto de 2022, recordando que el ajuste al alza de estos 100.000 estaba previamente únicamente para el mes de septiembre, según informó la OPEP en un comunicado. Así es que es lo que se estaba comentando precisamente este lunes. ¿Qué ocurrió? Que la promesa era de la OPEP para Joe Biden. De hecho, estaba asegurando, Venezuela aseguraba que la OPEP está tomando estas decisiones, superando las adversidades pese a las sanciones contra Rusia. Esto lo decía Tarek El Aysami, que es el ministro de Petróleo en Venezuela. Aseguró que la OPEP ha sabido superar las adversidades, a pesar de la visión insensata de Occidente con sus políticas de sanciones y su soberbia posición contra Rusia. Esta metodología de trabajo, esta disciplina de los países miembros de esta declaración de cooperación nos ha permitido sortear y superar todas las adversidades a pesar de la visión insensata de Occidente con sus políticas de sanciones, con su soberbia posición rusofóbica, entre otras potencias, son las que han profundizado la crisis energética a nivel mundial. Entonces, recuerden que esta decisión, decía la agencia F, anuló el incremento de bombeo que se había adoptado para septiembre, después de un viaje histórico a Arabia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedir un aumento sustancial del bombeo. Entonces, no solo no le hicieron caso a Biden, sino que en la siguiente reunión, cuando se pudieron volver a reunir, se van en contra de los deseos de Estados Unidos y de Biden. Esto ya está provocando precisamente que el petróleo subiera casi un 3% cuando la OPEP acordó este pequeño recorte en la producción de petróleo. Reuters decía que los precios del petróleo subieron alrededor del 3%. Los futuros del crudo Brent para entrega en noviembre cerraron con un alza de 2,72 dólares a 95,74 dólares el barril, una ganancia del 2,92%. Entonces, los precios habían subido casi 4 dólares antes de la sesión, pero fueron controlados por los comentarios de la Casa Blanca de que el presidente Biden se comprometió a tomar las medidas necesarias para apuntalar el suministro de energía y bajar los precios. ¿Qué va a hacer Biden? Pues ese es el asunto, ¿qué va a hacer Biden? Después de que viajó a Arabia, precisamente, y no le resultaron las cosas como se hubiera querido, en aquel momento tuvo que darle hasta la mano al príncipe heredero, al mismo que acusó de desaparecer de este planeta, a un periodista, entre muchas otras cosas más que tuvo que ir a hacer Biden para que, al final de cuentas, le salgan ahora con que, simple y sencillamente, fue flor de un día. El grupo, por cierto que la OPEP, acordó reunirse en cualquier momento para ajustar la producción antes de la próxima reunión programada para el 5 de octubre. Entiendo, según estos acuerdos, que le dieron carta libre al presidente en estos momentos de la OPEP al coordinador, que es Arabia, precisamente para que, en cualquier momento, pueda tomar una decisión, si fuera requerido antes del próximo 5 de octubre, en un mes, cuando se vuelvan a reunir los ministros. Eso, por un lado de la OPEP, las malas noticias para Estados Unidos y para Occidente. Mientras que, desde allá, desde Asia, llega una pésima noticia. También, China no le va a entrar al tope de los precios. China va a seguir comprando petróleo ruso. Lo está comprando barato, pero no va a entrar al sabotaje que quería el G7. China se opone a la decisión del G7 de introducir un tope a los precios del petróleo ruso, declaró este lunes la portavoz de la Cancillería Asiática, Mao Ning. La vocera destacó que garantizar la seguridad de suministro de energía global es de vital importancia. Esperamos que los países pertinentes hagan esfuerzos constructivos para ayudar a aliviar la situación a través del diálogo y la consulta en lugar de hacer lo contrario. Así es que, China simple y sencillamente les está diciendo si saben contar conmigo, no cuenten. Entonces, recordemos que el viernes se reunieron los ministros de finanzas, acordaron el tope de precios rusos, que van a ver todavía el precio mayor del límite que se termina en los países. Todavía no se ha trascendido una cifra concreta y solo se precisó en aquel momento que el tope inicial se basaría en cuestiones técnicas. Iban ahí a darle vueltas al asunto para ver cómo hacerle. Lo cierto es que todavía no está como que en firme y en ese momento, en cuanto ellos anunciaron esos topes, pues Rusia casualmente descubrió una falla más grave ahí en el Nord Stream 1 y le cerró el gas a los europeos. A ver cómo sale el asunto. Esto, por cierto, que la von der Leyen le mandó a decir hoy a Vladimir Putin que va a fracasar en su intento de manipular los mercados. La presidenta de la Comisión Europea le dijo a Putin que Bruselas está estudiando medidas para ayudar a los hogares y las empresas vulnerables. Putin está usando la energía como arsenal, cortando el suministro y manipulando los mercados energéticos. Fracasará Europa, prevalecerá, fue lo que dijo la von der Leyen en Twitter. Así que eso es lo que dice la von der Leyen, que no tiene por lo demás ninguna preocupación por el próximo recibo de energía eléctrica. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.